La copa y chusca, calilac, nación, de vuestra trae Tú sabes que incluso cuando te conocí no he escuchado otra cosa más que reggae, ¿no? Más que reggae Es que, güey, o sea, ska incluso Sí, es que yo sí dejo prácticamente de escuchar ska, güey, pero neta, güey, es algo de lo que no te puedes desintoxicar, ¿no? Como que si te gusta el ska, y más ya en esta nostalgia, güey, porque ya estamos viejos, güey, en esta nostalgia ya de que ya pasaron nuestros mejores años y ya pasó nuestra adolescencia, güey, siempre vamos a regresar al ska, güey, o sea, no hay forma, güey, es más, te puedes ahorita, yo prácticamente escucho al día de hoy puro hip hop, güey, ¿no? Pero de repente todas mis recaídas son al ska, ¿no, güey? Pues nunca vas a poder dejar de escuchar al ska, supongo que así te pasó, ¿no? Como que ya estabas muy clavado en el reggae, pero pues el ska siempre va a ser, este, adictivo. Pues de las cosas que más me traen nostalgia y neta es por recuerdos, es decir, con toda la pinche clica, güey, es una gaña, güey, no sé, tengo muchos buenos recuerdos con esa música. No me digas eso, güey. Nunca me gustó del todo, güey, nunca me gustó del todo, güey, o sea, no, y es más, lo escucho, güey, y digo, ah, no mames, es un recuerdo, güey, más que la música, no sé, créeme que esa mucha banda así me da nostalgia completamente, güey, porque es como, sí, ese es parte del soundtrack de mi vida, cabrón, güey. Sí, y es que ya lo hemos dicho, ¿no? La música siempre es eso, güey, la música siempre va a conectar a nivel emocional. Pero sí, últimamente lo que, lo que he estado escuchando es mucho Inicamosi, güey, o sea, ya cositas que nunca escuché del todo, güey, he estado cayendo en ello, Black Kukuru, güey, o sea, no mames, ese, ese. Me llegué a negar, güey, por mamón, güey, por andar de purista, pendejo, güey, sí, güey, por pendejo, güey. Eh, 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 muchas de estas razas así, te digo que es como, como esta racita que, que todas piensan que rasta es como tal un género, y lo siguen pensando, güey, a mí, me da, antes me daba coraje, ahorita ya me da más risa, ¿no, güey? Que siguen pensando que rastas es un subgénero del, del reggae, ¿no? Carajo, güey, es un discurso bien viejo ese. Entonces eras mamoncito. Sí, güey, te digo, por ejemplo, tú hablabas de la presunción, güey, todo este pedo, pero yo la tenía más cuando era rockerillo, güey, cuando andaba metido en el metal y en el funk, güey, era como de buscar la pinche banda más extrema y inescuchada, porque, por ejemplo, cuando andaba en el metal, güey, era como de, en el grind, en el, en el pornogor, güey, para, para que no, este, nadie más te escuchara tu banda, ¿no, güey? Cuando, de todos modos, había otro güey que la escuchaba, escuchaba algo peor que tú, ¿no?